Música 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 Will Luis Cabrera Mercedes Reyes, from the Dominican Republic, please bring the protective equipment to the athletes waiting room. Luis Cabrera Mercedes Reyes, from the Dominican Republic, please bring the protective equipment and return to the athletes waiting room. Is that okay? If you see him, you look like this. And look at the front, at the front. Yes, yes. 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 ¡Gracias! 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 ¡InLING! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí está! Ser ahora mismo campeón del mundo y volverlo repetido es impresionante para mí.